La mañana del agoste, el precio de las cosas. La semana económica, resumida por nuestro especialista en producción y finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Presenta al economista Javier Vicens Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Rehabilitación Neurológica, Hidroterapia, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo Elfis, Nicaragua 58, Banda Norte, Sucursal Centro, San Martín 1252. A resumir la semana con Javier Vicens. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Hola, Guille. Buen día. Saludos a toda la audiencia de la Góspel. Vamos a resumir la semana empezando por el número que el gobierno festejó como un gol de campeonato al mundo. Me refiero al 8,8% de inflación en abril. Y para analizarlo, voy a hacer una pregunta, Guille. ¿Es mejor el 8,8% de abril que el 8,3% del mes de octubre de 2023? Es decir, el año pasado que tuvo Massa. Te lo cuento con una anécdota. En realidad no es una anécdota. Ayer miraba una entrevista que realizaba Pia Florio, ayer o antes de ayer, en Somos Río Cuarto, con un carnicero de barrio Alberdi, que en su discurso periodístico, les contaba a la colega que vendía la mitad de carnes que el año pasado. Que la caída del consumo fue del 50%. Y que eso lo obligó a tener que despedir empleados. Pero, que sin embargo, es optimista respecto de lo que va a pasar en lo que viene. Evidentemente le votó a Milley. Ahora, ese optimismo lo está financiando con los trabajadores que despidió. No lo está financiando con su propia ganancia. Echó gente. Habló en plural, o sea que echó a más de uno. Bueno, con esa lógica, es más positivo el 8,8% de ahora que el 8,4% de octubre, ¿no? Se explica, se entiende. Claro. Bueno, es parte del análisis que hay que hacer. Es decir, no solamente enfocarse en el dato de inflación, sino también tener en cuenta otras variables de la macroeconomía y de la microeconomía que están olvidadas. Sobre todo de la microeconomía, que es justamente lo que estás mencionando. A ver, voy a empezar criticando el 8,3% de inflación de masa. ¿Me parece? Porque si no, parece que el año pasado era todo fantástico y estamos haciendo una crítica desde un lugar formidable en cuanto al desempeño económico. A ver, ese 8,3% de masa, ¿no? Era un 8,3% que no era sostenible, que la inflación venía acelerándose. Habíamos tenido 4% mensual de inflación con Guzmán y se duplicó el valor de inflación de todos los meses. Teníamos números macroeconómicos horribles producto de una gestión que desatendió las principales variables de la economía y que estaba tratando de llegar a las elecciones rascando el fondo de la olla de las reservas del Banco Central, por ejemplo, que estaban en terreno negativo. Teníamos un déficit comercial enorme que era posible porque se acumulaba deuda con los importadores. Teníamos múltiples tipos de cambio con el oficial visiblemente atrasado, aunque si comparamos el dólar soja, teníamos un oficial muy por debajo del dólar que finalmente se le entregaba a los exportadores. Entonces, teníamos millonadas carretillas. Vi la publicación que hiciste en Twitter de la carretilla de plata de la cooperativa de Winkle y se me dieron la cabeza ahora. Carretillas de dinero que pagaba el Banco Central por los intereses que acumulaba el déficit cuasifiscal y así podría seguir enumerando con una actividad que había empezado a dejar de crecer. Es decir, estábamos entrando en una etapa de caída en la actividad económica. Ahora, vamos con el 8,8% de la inflación de Belay en el mes de abril. ¿La macro está mejor? Es decir, tenemos un superávit en las cuentas externas que uno se anima a decir es sostenible cuando vemos que se sigue acumulando también deuda con los importadores. Tenemos un superávit fiscal que podemos decir se sostiene en el tiempo y es saludable cuando vemos que ese superávit fiscal ha sido producto de no pagar un montón de cosas, entre ellos la cuenta del costo de los subsidios a la electricidad que están reclamando las empresas generadoras y de que si le sacamos el impuesto país, ese superávit fiscal no existe. Tenemos un atraso cambiario que ya directamente lo están denunciando todos, incluso el Fondo Monetario Internacional en el informe que publicó esta semana luego de aprobar el desembolso de los 8 mil millones de dólares para que él se cobra a sí mismo, dijo que va a haber que devaluar, en el futuro hay que revisar el tipo de cambio y tenemos una tasa de interés que baja porque existe un cepo, y están atrapados los ahorrictas en plazo fijo de moneda nacional, si no, eso no sería posible. Pero todo esto no es muy distinto a lo que tenía Massa. Bueno, el problema es que el plan para bajar la inflación deja a la gente afuera. Quiero que vos estás diciendo, ¿qué pasa con el empleado del carnicero? ¿Qué va a pasar con el carnicero? ¿Qué pasa con el comerciante? ¿Qué pasa con la PyME? El sacrificio en términos de actividad económica para llegar a una inflación igual que la de Massa de octubre de 2023 en el mes de abril ha sido enorme, enorme. Si esto se sostiene en el tiempo, bueno, es la gran pregunta que tenemos que hacernos, Guillermo. Solo sería justificar, vamos a ponernos en abogados del diablo y vamos a darle la razón a mi ley, solo sería justificable, semejante caer en los niveles de actividad para tener un 8,8% de inflación en abril si el proceso de desinflación se consolida. Pero esto está en duda. ¿Por qué? Porque hay un piso de la inflación que lo hemos mencionado que es muy difícil de perforar en la Argentina, que es una inflación del 4, el 5% mensual de todos los meses. ¿Que mi ley lo puede alcanzar y lo puede perforar? Sí, lo puede perforar. Pero lo va a hacer a costa del carnicero, del empleado del carnicero, de las trabajadoras de las casas particulares, del trabajo doméstico, lo va a hacer a costa del pequeño comerciante y la pequeña empresa. Solo sería justificable en este 8,8% de abril si la economía empieza a crecer en el mediano plazo, si hay mayor consumo, si aparece la inversión y si tenemos un buen saldo exportable. Lo que ocurre es que si esto pasa nos va a meter en la campa de la economía argentina de siempre, que es que cuando el consumo crece, las inversiones crecen, las importaciones también lo hacen y eso te reduce el saldo exportable, te disminuye las reservas del Banco Central y te mete presión sobre el valor del dólar, lo que puede ocasionar un salto en el valor del dólar y más inflación. El famoso piso aparece nuevamente de la inflación en la Argentina. Para salir de esta trampa en la que está metida la Argentina desde hace muchos años, más de 40 años, bueno, no se puede estar mirando únicamente el dato de inflación. Se necesita un plan de estabilización y un plan de desarrollo con la gente adentro. Y ese plan no es el horizonte que nos plantea Javier Milei de desregulación y entrega de los recursos naturales con el RIGI. Ese plan debe cuidar el mercado interno, debe cuidar a las empresas para desde ahí dar el salto exportador que permita salir de la trampa de falta de dólares. Hay que cuidar al mercado interno. Y cuidar al mercado interno voy a hacer la salvedad y la explicación. No es tener una protección boba, como tenía el gobierno anterior, que permitió a algunos empresarios vivos aprovecharse de los consumidores. Tampoco es tener una apertura sonsa, como la que nos plantea Milei, y hoy lo mencionamos, en realidad lo mencionamos en la semana, con respecto a los aranceles a la importación, donde todo se puede entrar a la Argentina. Y el ejemplo claro de lo que implica una protección inteligente para el mercado interno es el que ha dado Biden esta semana, que la noticia pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque tenemos... Quizás nos convenga analizarlo. El presidente de los Estados Unidos estableció aranceles a la importación de autos eléctricos y semiconductores chinos. ¿Por qué no hace? Del dodo, o sea, duplicó los... 100% fue el aumento en realidad de los aranceles. ¿Por qué lo hace? Porque está buscando proteger una industria, que es la de las energías limpias, que es clave para el desarrollo de la economía norteamericana. En esta Argentina fanática no estamos prestando atención a esto. Una Argentina desmesurada, está cooptada por el dogmatismo, que siempre está tentada de ir de banquinazo en banquinazo. O la protección hueva o la apertura sonsa. Tuvimos esta semana al presidente dando un discurso en el Alvear Palace en Buenos Aires. Ahí había muchos empresarios presos del dogmatismo aplaudiendo a mi ley. Aplaudiendo el libre mercado, que no se practica en ningún lado. Como si los 90 no nos hubieran dejado ninguna enseñanza. Cuando en los 90 lo que tuvimos es mucho dolor, con mucha gente perdiendo el trabajo, muchos carniceros y muchos empleados de carniceros sin trabajo. Y en ese momento se me vino a la cabeza el homenaje a Carlos Menem. Y con esto cierro, Guille. Yo creo que el homenaje a Carlos Menem es parte de la desmemoria de la Argentina. Y ese, esa desmemoria, nos lleva a cometer siempre los mismos errores. Ir de banquinazo en banquinazo. Ese homenaje a Carlos Menem es un busto al olvido. Un monumento al olvido. Gracias, Javier. Gracias. Excepcional, como siempre. Nos encontramos el lunes. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes, buen fin de semana. Buen fin de semana.